Entremos a la memoria sonora de México Los archivos de la Fonoteca Nacional No se puede ser juez y parte Dejemos que el tiempo sitúe a Carlos Chávez Que lo ubique donde le corresponde Yo no sé qué podría decir Tal vez mi obra podría caracterizarse Por una constante trayectoria Nunca he querido repetirme Nunca he querido hacer lo mismo dos veces Por eso no creo en las técnicas ni en las escuelas Uno de los artistas más importantes En la historia de la música mexicana Tanto en nuestro país como para el mundo Se llama Carlos Chávez La música de concierto en América Latina No puede entenderse sin su obra y legado En este episodio del podcast de la Fonoteca Nacional Escucharemos un poco de la historia de Carlos Chávez En voz de Carlos Chávez Desde muy niño quise componer música y la compuse Nada puede darle a uno más satisfacción Que hacer aquello que a uno le gusta Me ilusionaba Me apasionaba la posibilidad de tocar el piano Ningún juguete, ningún paseo Me ilusionaba más que tocar música Hacerla yo mismo Pasada la niñez Se presentó el problema práctico Con todas sus inevitables características ¿Hasta qué punto iba yo a ser capaz De ganarme la vida con la música? Mi madre Tenía apenas los medios económicos Más indispensables Para que la familia sobreviviera En ningún caso hubiera podido Sostenerme una carrera costosa Pero la verdad es que Yo nunca dudé Porque la atracción que ejercía sobre mí El estudio de la música Era en realidad lo más fuerte Carlos Chávez Nació el 13 de junio de 1899 En Ciudad de México A los nueve años inició sus estudios musicales Buena parte de forma autodidacta Y otra con maestros como Manuel M. Ponce Y Pedro Luis Ogazón En 1922 Viajó a Europa Y escuchó por primera vez La música que marcaría su camino Como compositor A los 23 años Hice un viaje de observación por Europa Fue mi primer contacto Con los grandes maestros del día Stravinsky, Hindmit Bartók, Satí Mi primer contacto quiero decir Haber oído su música No haberlos conocido personalmente Nadie en México Ninguno de los músicos Y maestros mexicanos de entonces Conocían Y mucho menos Se habían preocupado Por dar a conocer Esta, la música del día En nuestro país ¡Qué atraso! No solamente no era conocida La música de estos grandes maestros Ni siquiera su nombre era conocido Tuve la suerte De poder organizar Algunos conciertos Muy pocos Por las dificultades prácticas Que implicaban Y pude presentar La música de Stravinsky Várez, Falla, Schoenberg, Poulenc Por primera vez en México Y esa fue Mi educación musical Conocer toda la música Que podía Estudiarla Analizarla Y tocarla Uno aprende Haciendo las cosas La importancia de Carlos Chávez Para la historia de la música No solo radica en su trabajo Como compositor Intérprete O director de orquesta Su labor académica Y de difusión Marcaron sin duda El camino Y el futuro De la música De concierto En América Latina Desde un principio Entendí Que Lo importante Es La capacidad Creadora Y que Esta Es una actitud Susceptible De desarrollarse Con el ejercicio Y con la nutrición 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 De enseñanzas Y de influencias Se aprende Conociendo O sabiendo Lo que hay En el presente Y lo que ha habido En el pasado Lo mismo Juan Sebastián Bach Que el canto Llano Que la Arsnova O que la música Tradicional Llamada popular Que nos rodea En el acervo De la fonoteca nacional Resguardamos Documentos sonoros Invaluables Como la entrevista Que acabamos de escuchar Grabada por Radio UNAM En 1974 En casa De Carlos Chávez Y como la obra musical Con la que cerraremos Este episodio Un fragmento Del concierto Para piano De Carlos Chávez Grabado en 1971 En el Cabrilo Music Festival Con la mexicana María Teresa Rodríguez Al piano Y con el propio Carlos Chávez Dirigiendo la orquesta Del festival Documento sonoro Que pertenece Al archivo personal De la pianista Y que fue puesto A resguardo De la fonoteca Por Tonatiuh De la Sierra Del concierto De la ¡Gracias! 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 Gracias a los trabajos de documentación, preservación y resguardo que llevan a cabo las y los especialistas de la Fonoteca Nacional, hoy podemos escuchar estos documentos sonoros invaluables. Fonoteca Nacional. La memoria sonora de México. ¡Gracias!